Hola amigos, bienvenidos a mi canal Vidas Famosas vine a ti hoy con una noticia sorpresa no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. La señorita Turquía Handercel y el famoso empresario Hakan Saban que anunciaron que estaban juntos hace un tiempo. Muchos positivos y negativos por muchos fans. El comentario fue rechazado. Se habían ido juntos de vacaciones a Italia y el regreso de las vacaciones se había visto de la mano. Sin embargo, hace unas semanas, el abuelo de Handercel había fallecido y Hakan Saban no asistió a ese funeral. La razón de Hakan Saban para no asistir al funeral ha sido revelada los que presenciaron como Hand y Hakan se conocieron en Italia se han presentado. La razón de la separación comenzó en Italia. Hakan Saban no quería que los fanáticos que querían ser fotografiados con Handercel en Italia. En esta ocasión, se produce un gran desacoplamiento entre nuestra pareja. Se produjo una discusión Hakan Saban, que se fue sin siquiera esperar su maleta para no dar una imagen a los periodistas, dejó a Handercel en medio del aeropuerto cuando Handercel decidió irse y dejó Hakan Saban. Dick. Resultó que había muchos testigos que presenciaron la pelea italiana. Supuestamente, Handercel gritó diciendo estoy cansado de esconderme. Al final de la reacción de Handercel, se afirmó que Hakan Saban salió obstinadamente a cenar con tres mujeres. Por esta razón, hay problemas entre nuestras parejas. Dick. Muchos fanáticos de Handercel reaccionaron por qué Hakan Saban no asistió al funeral de su abuelo. Muchos fanáticos comentaron, Hakan Saban si, ¿quién te dejó solo en tu mal día? No es digno de ti. Hicieron comentarios como. Aún no se ha recibido ninguna explicación de la pareja o no se pregunta cómo progresará el proceso. Muchos seguidores de Hakan Saban también expresa que no le gusta Handercel. ¿Y qué opinas de este tema? Por favor, exprese sus pensamientos en los comentarios. Para más noticias, por favor. Estén atentos. Adiós. Adiós.